Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Mari y hoy vengo a traeros la cajita especial del mes de julio de Look Fantastic. Ya os dije que os iba a traer todos los meses la cajita de suscripción de la Beauty Box para enseñaros un poquito de productos y por si os interesaba comprarla ese mes, pues poder hacerlo, comprar la caja única o si os interesa hacer la suscripción de medio año o un año, pues ya según cada uno. Yo este mes estoy un poquito cabreada, porque normalmente vienen siete productos, ya me han llegado seis y es evidente que me falta uno porque te viene esta cosita explicándote los productos que vienen y demás y el número 6 a mí no me ha venido. He reclamado por mi email y bueno pues me están intentando ayudar, pero claro, pues es un poquito raro que no te llegue un producto y ellos pues sospechan y claro, no sé si me llegará. Pero bueno, voy a ir contándoos uno por uno los productos que hay aquí. Algunos tienen muy buena pinta, no los he probado todavía, es decir, porque me llegó antes de ayer, he ido un poquito liada con el trabajo, la verdad, y bueno pues no he probado los productos todavía, pero como digo tienen muy muy buena pinta. Uno que me llama muchísimo la atención es el primer de todos de la cajita, el número uno, y esto se llama By Terry y es un Hyaluronic Hydra Powder, es decir, hidrata y a la vez es un polvo, según he entendido por lo que explica aquí, que lo que ayuda es para ponerlo tan solo el polvito o con maquillaje, para hacer como que la piel se unifique el tono y pues ciertas marquitas, ciertas cositas que nos gustan disimular, se disimulan con esto. Son unos polvos que, a ver, porque no quiero liarla, bueno, aquí está tapado, ¿vale? No sé si podéis ver el puntito este. Esto pues le quitas el plástico y por lo que haces es le das toquecitos, sale el producto y lo puedes coger con la yema de los dedos o con una brocha. O sea, se puede aplicar con las manos que me ha llamado un poquito la atención. Y esto pues lo que haces es aplicarlo por toda la cara y también matifica un poco para esas pieles grasas con tendencia a brillitos, pues también ayuda a dejar la piel un poquito así más mate y no tener brillitos. La verdad que tiene muy buena pinta esto y en cuanto lo pruebe, pues os contaré qué tal. El segundo producto es el Minetang After Sun Gel, que es este de aquí. Tiene también muy muy buena pinta porque lleva aloe vera y niacinamida, o sea, dos bombas buenísimas para la piel en épocas de verano. Ya sabéis que cuando vamos a la playa es muy bueno si te has quemado un poquito, te has puesto un poquito rojo y tal, siempre hay que echarse After Sun, pero es muy buena echarse aloe vera, pero no aloe vera pura porque dicen que no es bueno echarse aloe vera pura en el cuerpo, sino geles de aloe vera ya tratados, que son los que están perfectos para usarla en nuestra piel. Y este entonces lleva esa aloe vera que te va a ayudar a el tema de las quemaduras del sol y lleva niacinamida que viene súper bien para calmar e hidratar nuestra piel. Y pues ya os digo, tiene una pintada esto. El olor es aloe vera, pero es como olor a verano, o sea, me llama mucho la atención el olor y la textura es muy textura aloe vera, pero no queda nada pegajoso. La verdad que guay. Una vez que lo restriegas no queda mucho olor, pero ya os digo, no es nada pegajosa, súper ligerita, muy guay. Viene en 50 mililitros, la verdad que aquí tienes pues para poquitos usos, teniendo en cuenta que es para el cuerpo, pero por lo menos para probarla y ver qué tal puede ir bien. Y así puedes ver si quieres comprártela o no en tamaño grande para el veranito. Pero ya os digo, tiene muy buena pinta. A ver, quiero ir por el orden de esto. Número 3. El número 3 te da ganas de comértelo. Se llama Foami. Y lo tengo por aquí. Es esto. Es una pastilla de jabón para el cuerpo, pero es vegana y es para, bueno, se parece que es también ecológico. Ya sabéis que el jabón que utilizamos para ducharnos, pues es bastante contaminante. Y estos son, no me acuerdo si eran 80, un momentito, sí, 80 gramos, que equivale a 250 mililitros de jabón líquido. Este es un dos en uno porque si veis lleva estas bolitas que a la vez que lo frotamos para hacer ese jabón, pues también nos masajea para el tema de la circulación con estas bolitas, ¿vale? Hace efecto masajeador. Bueno, huele increíble. O sea, da un hambre. Huele a papaya y lleva también leche de avena. O sea, que es súper bueno para temas de hidratación de la piel. Y bueno, no sé, no lo he probado, como podéis observar, pero estoy deseando probarlo porque de verdad es que esto huele, que alimenta. Lleva también esto, que no sé si veis que tiene un agujerito, para que lo ates y lo puedas dejar colgado. Porque pone que es mejor que de uno a otro la pastilla se seque. Que no la tengamos metida en ninguna cosa que se quede cerrada por temas de bacterias o apoyado en el típico sitio de estos para los jabones, porque también pues se puede estropear y que es mejor tener algún tipo de enganche y pues dejarlo colgando y que se seque, ¿vale? Pero, ¡guau! Es que huele. Mi pareja cuando lo olió dijo, ¡guau! Yo quiero probarlo. Digo, es que huele fenomenal. Y además, está muy bien pensado y si es cierto que equivale a 250 mililitros, pues yo os digo que sale súper rentable de comprar este tipo de cosas porque ocupa mucho menos espacio. Enfima, lo estás contaminando de la misma manera y, no sé, me ha parecido bastante interesante y ya os contaré. El número 4 es esto de aquí. No he probado nada, así que voy a dejar de decir no lo he probado. Esto es un scrap para el cuero cabelludo. Pinta muy bien porque hay personas que cuando van a la playa son de quemarse muchísimo, pero no se queman solo la cara o el cuerpo, sino que incluso se queman el cuero cabelludo e incluso la parte de la raíz se de muchas personas que se la queman. Y esto sirve para cuando tienes el cuero cabelludo un poco mal, que se te está descamando, cosas así, pues sirve para eso. Pero también ayuda a darle brillo al pelo, a que esté más sano. También para personas que se le acumula mucho sebo en el cuero cabelludo, pues también limpiarlo mucho mejor en profundidad. Quiero recordar que llevaba coco, a ver si lo veo por aquí. Es un esfoliante con coco y con piña y es una fórmula 97% natural y se tiene que utilizar una vez por semana. Coconut Oil es aceite de coco. O sea, ya sabéis que el aceite de coco hace como dos años o así se hizo súper famoso porque es súper saludable y que viene muy bien a nivel estético, pues para cuidar el cabello, para cuidar la piel, etc. Y bueno, pues no lo he olido ni nada. Buah, huele muchísimo a coco y a piña. Huele a piña colada. Buah, huele súper bien. Y nada, pues ya lo he dicho, lo probaré y os contaré qué tal la experiencia. Pero tiene buena pinta. Yo antes utilizaba mucho los scrap, dejé de usarlos porque como que mi cuero cabelludo ya no era tan graso, entonces por eso dejé de usar los scrap. Pero bueno, a lo mejor no lo voy a usar todas las semanas porque no siento que lo necesite, pero a lo mejor una vez o dos al mes para ir haciendo una buena limpieza del cuero cabelludo, pues no está malo. Así que pues este de aquí. Es de la marca Humberto Giannini y es el Scalp Scrub. Así que eso, ¿son 200 mililitros? Sí, 200 mililitros. Este es tamaño 90. ¿Qué me queda? A ver, estos dos, este también. Estos dos creo, ¿no? Vale. El siguiente es de la marca Mio y es Future Proof Body Butter. Es decir, pues una crema, una crema de cuerpo y esta es como una crema muy intensa, muy untuosa para pieles ultra secas. Pero pone que es para pieles muy secas que necesitan una hidratación intensa, pero que no llega a ser muy pastosa. La verdad parece que sí, que es así. Es un olor cítrico. A mí lo cítrico no me hace mucha gracia, la verdad, pero es como a mandarina, algo así. No sé, me recuerda mucho, lo tengo aquí porque justo me ha llegado ahora, esto que os lo he enseñado no tiene nada que ver con este vídeo, pero bueno, este es Face Theory. Ya os hice un vídeo sobre este producto que lo terminé, quise probar otras marcas y al final he vuelto a comprarlo, que es esto de aquí. Es un limpiador con alfa y beta de hidroxidácidos y huele también a mandarina y es casi igual el olor. La verdad que antes odiaba el olor a mandarina en productos y todo eso, pero de utilizar tanto este producto es como que me familiaricé con el olor y este me lo he comprado ahora a propósito en olor a mandarina. La otra vez lo compré sin querer, pensaba que lo había cogido sin perfume y esta vez lo he cogido a drede con olor a mandarina. Bueno, este la verdad no me voy a enrollar mucho porque simplemente es para una crema hidratante de cuerpo y ya está. Huele a cítrico, parece que hidrata bien, no sé, guay. Y por último, porque este de aquí, de Cetaphil, es el que os he dicho que no me ha venido. Es un gel limpiador facial que es, no me sale en español, como gentil, como muy suavecito para pieles sensibles. Y la verdad me apetecía mucho probarlo porque no he probado ningún producto de Cetaphil tiene muchísimas buenas reviews y nunca he probado ninguno y pues este me hacía ilusión probarlo, esto de que fuese para pieles sensibles y demás para poder combinarlos con los de alfa hidroxidácidos y demás pero no me ha venido, así que no os puedo decir mucho de este producto. Tampoco venía gran cosa, venía 29 mililitros, pero oye, pues por lo menos hay algunos productos que con los salos una vez sabes si te van a gustar o no, sobre todo en geles. Pero bueno, y la última es Beauty Pro Clay C-Mask, esta de aquí. Esto pues es una máscara que va partida en dos y bueno, se supone que cada parte está, por eso está dividida, que es como que está más dirigida a las funciones que necesita esa parte de la piel. Es una mascarilla que ayuda a unificar el tono de la piel, quiero recordar. Bueno, mira, aquí pone, mascarilla de arcilla que no ensucia. Bueno, ya sabes que las mascarillas de arcilla son un poco sucias, por eso me imagino que pondrá eso. Con calamina para cerrar los poros e iluminar el cutis. Es decir, las arcillas ya sabéis siempre que son pues para dosificar, para limpieza profunda de la piel y todo eso. Así que, bueno, pues esto es... Yo os hice un vídeo con unas mascarillas de arcilla rosa y arcilla verde y parece ser que es un poco como ese tipo de mascarillas, pero en tela, ¿vale? Y que lleva su calamina, sí, calamina, vitamina B y... Ya está, eso. Que también es una fórmula anti-edad. No sé, parece interesante. Que es un formato para viajes y contiene ingredientes naturales y es cruelty free. Esta de aquí, Beauty Pro. No sé, pinta guay. Ya también, uno de estos días que haga mi rutina de limpieza un poco más profunda y tal, pues en vez de utilizar mi mascarilla, utilizaré esta y os contaré también qué tal. Pero ya os digo, la verdad que me ha parecido bastante interesante la cajita. Ya sabéis también que llevan siempre los libritos para explicar bien cada producto e incluso llevan aquí, a ver, ¿dónde está? Pues aquí tienes también los productos un poco mejor descritos. Esta, por ejemplo, los polvitos que vienen y tienes aquí el código QR para comprarla directamente en la tienda con un poco de descuento. Luego tienes otros productos también que te avisan de qué producto va a llegar en la próxima. No sé, está interesante también luego mirar el librito. Para no perderte ninguna promoción ni ningún descuento ni nada de esto. Pues eso, ya sabéis que bueno, pues esta es la cajita de este mes y si algún productito os ha interesado y si os apetece comprarlo simplemente ese producto, pues podéis hacerlo y si no, pues como acaba de empezar el mes, podéis sin ningún problema haceros con la cajita en caso de que os haya interesado varios productos, pues podéis adquirir la caja porque estamos en primeros de mes y la venden hasta finales del mes. Y nada, pues espero que os haya gustado. Como siempre os dejo aquí mi Instagram para que pues podéis ver más cositas que voy a sonar el día a día. Y nada, un besito muy fuerte y nos preparo muy pronto. ¡Chao!